Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami. Hoy quiero hablarles y quitarles un mito. ¿Sabes? Algo que se ha dicho por mucho tiempo, que no creo que sea tan real. Aquí se habla de que los cubanos recién llegados, que son unos delincuentes que vienen a robar al Medicaid, y esto, lo otro. Y eso, no sé, es una verdad a media o casi chiquitica, no sé cómo explicar. Porque que yo me recuerde, cuando yo llegué, yo de Estados Unidos tenía un desconocimiento total. Lo que yo he visto, he visto en las películas, nada de eso, nada me sirvió. Pero sí me encontré personas que me dijeron, oye, bro, ¿quiere hacer un choque? Para que te gane mil y pico, dos mil pesos. Otros me dijeron, oye, bro, ¿quiere... te vamos a poner de jefe de una clínica de accidente para que tú ganes tanto, ¿me entiendes? Otros que me dijeron, oye, bro, mira, te vamos a poner de jefe dueño de una clínica de viejito para que tú ganes esto y lo otro. Yo qué sabía, yo decía, coño, qué bueno son esta gente. Gente que ya habían llegado hace un tiempo, hace mucho tiempo. O este que yo ni conocía, sino que me lo recomendaban, me decían, hay esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que el que acaba de llegar, desconoce todo. Solamente lo involucran en cosas que él desconoce. Y a veces por el facilismo ese de lograr el éxito rápido, de tener dinero rápido, se mete en esas cosas. Yo nunca lo hice. También en el momento que yo llegué, había más facilidad de trabajo, muchas cosas. Pero yo me imagino a estas personas que están llegando recientes, que se encuentran que para encontrar trabajo está súper difícil, que los trabajos que te están encontrando son temporal, que pagan muy poquito, y ellos tienen a veces hasta deuda, familia que mantener. No sabes, se van por la parte fácil, le dicen, te vamos a dar 2.000, 3.000, 5.000, no sé. Y ellos se atreven a hacerlo. Yo no me atreví en mi momento. Pero ellos se atreven. Igual que pasa con las casas de marihuana. Si yo llevo dos meses aquí, ¿cómo yo voy a hacer una casa de marihuana? Si en primer lugar vengo sin dinero, sin recursos, la gran mayoría, tienes que rentar una casa, comprar todos los aditamentos, buscar muchas cosas que tú en ese tiempo desconoces. Por lo menos yo veo mis amistades, la gente que yo conozco, o mi propio caso. Y cuando yo llegué aquí, no conocía nada, ni cómo funcionaba nada, nada, nada. Por eso cada vez que escucho a esos periodistas, políticos, políticos no, politiqueros, que hablan de que si en Cuba hay una oficina del G2 que te enseña a cómo robarle al Medicaid, a cómo robarle al Social Security, a toda esa mierda que dicen ellos que les roban, me imagino entonces que muchos norteamericanos, como el gobernador, pasó por esas oficinas, tú sabes, el gobernador de la Florida, que es uno de los que ha pagado la multa más grande hasta el momento por robo de falco, como lo quieran llamar al Medicaid, es un agente del G2 que vive en Estados Unidos. Y ese es el gobernador de la Florida. Tú sabes, por eso cada vez que oigo decir que si los cubanos recién llegados, no, 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 yo aparto las demás nacionalidades, son los cubanos que ya llegaron antes, los que le enseñan a esos cubanos recién llegados lo que no deberían hacer. Ya les digo, como yo, por el facilismo, hacer las cosas, dinero rápido, se meten en todos esos problemas. Pero al final, los que ya llevan tiempo aquí, salen limpios, porque no aparecen por ningún lugar. Son esos muchachos tontos, esa gente tonta, que ya les digo, por hacer dinero fácil, caen en eso. Pero las cabezas, son los grandes, que están detrás, que ya llevan mucho tiempo, o que otros que llevan mucho más tiempo que ellos le enseñaron, y por eso es que no aparecen. Y aparecen esos pobres muchachos recién llegados, con uno, dos meses, cuatro meses, hasta un año, en esos problemas. Por eso, como siempre les digo, si te gusta bien, si no tan bien, que no hay más nada. ¿Ok?